que el cuarto de motores, cuando van a arreglar motores les toca ir arriba, ¿sí? sería el cuarto de motores por aquí abajito, entonces me preguntaban ¿qué es eso del qué? del foso entonces vamos a alargar esta vaina y acá abajo vamos a hacer un foso entonces en el foso, bien abajo es donde está, ¿quién? donde están todos esos sistemas hidráulicos resortes, para que sea más confortable la caída del ascensor, toda esta parte está llena de aparte del foso entonces el foso donde están llenos de resortes resortes cuando cae puertas, bueno en fin, las puertas cuarto de máquinas, el motor es arriba el limitador de velocidad entonces el limitador de velocidad se coloca acá en las partes de los entrepisos, como en estas partecitas vienen los limitadores de velocidad por acá vienen limitadores de velocidad color amarillito como para enterarse que velocidad va esta vaina entonces al final de cada entrepiso y inicio de cada entrepiso vienen los limitadores de velocidad para que los muñecos no salgan disparados ¿bien? caen, caen, caen entrepiso, vienen, ¿listo? como un limitadorcito de velocidad acá, bueno vienen los limitadores de velocidad van a haber distintos sensores que van a indicar distintas señales que pueden estar presentándose un limitador de velocidad nos puede indicar un sensor, un limitador de velocidad nos puede indicar el ascensor a qué velocidad va si está a una velocidad tope o una velocidad apta para manejar un cuerpo humano si está a una velocidad buena si, trabajable para un cuerpo humano entonces los resortes nos pueden ayudar a dar mejor a la persona o a los humanos darle mayor comportabilidad a cualquier servicio que entre al ascensor que no se puede indicar